¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Estamos aquí para decirle a nuestra comunidad que tenemos que pelear. Estamos en Austin porque no queremos ir a DC. Estamos cansados de los políticos que nos piden que votemos por ellos y cuando llegan a la oficina se olviden de nosotros. Y estoy luchando porque todos los inmigrantes indocumentados se merecen algo permanente, protección permanente, dignidad de Rusia. Sí, yo y otros compañeros aquí de DACA estamos dispuestos a ser arrestados porque creemos que todos los inmigrantes se merecen la protección permanente. ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡CAN! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡CAN! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Nancy! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Nancy! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Mi nombre es Ramírez. No los dos, I'm doing this for my family and my sisters for back in it. No, 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 no. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede.